Hola, sean todas y todos, bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. Ya saben que ahora estamos iniciando los combates aquí porque me está fallando el internet, no sé por qué. Pero bueno, seguimos en VGC Master Rank y al día de hoy tenemos un team super curioso que trae al poderosísimo... Caminar. Caminar. Traemos al buen Furret que viene en una variante support para ayudar a que nos bosteemos con este cockmaw. Ojalá, ojalá nos salga, ojalá nos salga. Porque estoy viendo en este preciso momento que trae intimidates y trae sorpresa y trae muchas locuras. Ay, hijo. Ok, puede que inicie con este Tornadus y el otro Tailwind. Va a traer a este Landorus seguramente. Déjenme ver qué traigo con Gengar. Gengar, tengo Viento Hielo. Puedo hacer Speed Control, no me puede meter el sorpresa. ¿Este qué Tera tiene? Déjenme ver. Tera normal. Y es que tiene este Roca. Pero tengo Protect. Déjenme ver si tengo Protect rápidamente. Para evitar el turno de... Sí tengo Protect, perfecto. Protect. Voy a llevar a Furret. Creo que voy a ir con este variante de... No voy a llevar a caminar. No voy a llevar a caminar. ¿Saben por qué? Porque si lo llevo... Ya no me va a servir si lo saco de segundo. El problema... El problema es que trae un tipo... Trae un sorpresa. Y no tengo cómo evitar el sorpresa. Si tuviera, no sé, un campo psíquico o algo así para un Follow Me... Y bostearme estaría genial. Pero el asunto es que no lo tengo. Ok. Landorus y Mischi. Ok. Me sirve en cierta forma porque voy a meter el Viento Hielo de super grapa. De super, super free voy a meter Viento Hielo. Espero ser más rápido que ese Landorus. Porque luego el Landorus lo lleva en Scarf. Y me acaba de dejar... Básicamente me acaba de dejar de a gratis el... Este... El... El... El bosteo. No entró como yo esperaba. Lo dejó de... Me dejó de a gratis Viento Hielo, Speed Control y un este... Y un bosteito. Si sale bien, se van a llevar muy buen daño ambos. Si sale bien esto, se van a llevar muy buen daño ambos. Bueno. Leve. Patanita. Más rápido, eh. Ojo. Necesito ser más rápido que ese Sinischi, ¿no? Ok. Bueno. Se llevan un buen dañito. Ahora, si me matan a Gengar, no hay problema. Si el Sinischi se lo mata, no hay problema. Ya voy a estar acá bosteadito. Y ya voy a empezar a hacer locuras. Una avalanchita. Subimos velocidad. Sí subimos velocidad, ¿no? Con fragor. Defensa, defensa. Se sube todos los stats, ¿no? Sí. Y paz mental. ¡Ojo! Buenardo aquí, eh. Ojo, buenardo aquí, eh. Buenardo aquí porque puedo hacer... Otro... Viento hielo. Vuelvo a controlar. O puedo... Yo creo que ya soy más rápido que el Andorrus. Le bajamos la velocidad y nos subimos la velocidad. Así que puedo ir con este. Bola sombra directamente. Y de este lado... Una avalanchita. Y por favor, no lo falles, Kokmo. No lo falles, Kokmo. Kokmo-o. Por favor. Necesito que no lo falle. Posiblemente cambie al... Cambie al Andorrus. Pero si no lo cambia, necesito que Kokmo-o no lo falle. Si no, me va a salir fatal la jugada. Me va a salir fatal la jugada si lo cambia. Bueno, si lo falla. Ok, lo guarda para un Intimidate. No hay problema. Le voy a pegar a lo que caiga ahí. Hitran. Se lleva un ataque de Roquita de Free. Y acá le pegamos este un... Lo va a hacer de fuego, ¿verdad? Si lo hace de fuego, me conviene. Luego le pegué con Bola Sombra. De dragón. Bueno, es... Es daño. Se va a llevar daño. Se va a llevar dañito. Avalancha. Toma. Retrocédelo. Bola Sombra. No sé. Yo creo que sí lo va a aguantar. Sí lo aguantó. Retrocedido. Dime que sí. No, ¿cómo aguanta ese... Ese... No, y se subió un buen. Otro paz mental. ¿What? ¿Tengo ataque dragón con este, compa? Me voy a meter otro. Me voy a meter un Bola Sombra este. Y acá... No. ¿Qué me da más problemas? Hitran o el Sinis. ¿Qué me da más problemas? Viento, hielo Puño, drenaje Ya no lo puede No lo puede No puede cristalizar Lo malo es que no tengo Lo malo aquí es que no tengo Este No sé cómo me voy a llevar ese Simis ahorita Lo malo es que no tengo ataque Dragón, si no hubiera estado muy bueno Hubiera estado muy bueno aquí Hubiera estado muy bueno pegarle al Al Simis con un este Con un ataque dragoncito Hubiera estado muy bueno El asunto es que aún no nos mete Aún no nos Nos gastamos nuestro Aún no nos gastamos nuestra Tera Así que Creo que aquí puede venir bien Garde Le presionamos con un brillo mágico Y va a meter a este Nine Tails Nine Tails Uy me va a forzar la Tera Me va a forzar la Tera Me va a forzar la Tera Ni modo Vamos con Brillo Y vamos con Tera Avalancha Zipi Así tiene que ser Así tiene que ser Ya me forzó la Tera Pero no hay problema Porque Este En teoría Me viene bien En teoría Porque contra Contra Este Landorus No me viene tan bien Pero en teoría Igual soy más rápido Aunque el Sinichi Se puede pasar de lanza Y meter un ataque de planta Ahorita Y GG My Voice Y GG My Voice Pero ojalá que con la cristalización Y todo ya Cárgatelos Cárgatelos Garde No Metió el velo a Aurora Ay cárgatelos Garde Por favor Cárgatelos Garde Cárgatelos Están aún soplido Gracias Uff 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 Me he estado preocupando Por el Sinis Me he estado preocupando Por el Sinis Sentía que ese velo a Aurora Y sus bosteos En Que tenía Me iban a Me iban a Me iban a pasar factura Pero ya Nos vamos controlando Ya Landorus Aquí ahorita Ya está GG My Boy GG My Boy A ver Este pues no falla Vamos a darle Y acá vamos con Es un poco eficaz Pero este puede fallar Bueno voy con Avalanche Pues quien sabe Igual y si No lo fallo Igual y no lo fallo Todos modos Tengo Ursaluna atrás Ya Ursaluna llega Y le mete un Un zape Y ya Ya estaría GG Y ya estaría GG Solamente necesito No fallar En la avalancha Es más rápido Todavía Si es Scar Ojo que si es Scar Fe Lo falla No Hombre Estoy diciendo Que no lo falles Bro Procede a fallarlo Gracias Si de ti Dependiera el futuro De los combates Pokémon Kogmo Kogmo Ya estaríamos En el lobby Pa Sos una cosa Tremenda Sos una cosa Tremenda Maboa Pero bueno Pues no estuvo Tan mal Yo esperaba La verdad Yo esperaba Yo esperaba otro lead Esperaba el otro lead Por eso empecé así De haber sabido Igual hicime Bueno Al final de cuentas Salió bien Salió bien Porque Pude bostear a Kogmo Que era Pues lo que Lo que necesitaba Bostearlo Y Meter un poco de daño Aunque la verdad Yo siento que Así como que digamos Uff Que daño Más o menos Más o menos Una ventaja Muy buena Fue que Cristalizó Al Al Sinichi En En Dragón Y no nos enfrentamos A un Hitran De planta Porque De haber sido así No sé cómo Me lo hubiera llevado No sé cómo Me lo hubiera llevado Hubiera estado Feísimo Bueno Con Gengar Ataque de veneno Ok Va a traer La variante Del Articuno Que esquiva Todo Y es que Siempre que veo Un Iron Hands Veo un Veo un sorpresa Siempre que veo Iron Hands Es un sorpresa Puede que esta vez Sea Es que no sé Si va a hacer eso Pero me convendría Es que posiblemente Inicia Con Ninetales Y Landorus Me la voy a jugar Esta ocasión Vamos a llevar a Furret Al poderosísimo Caminar Vamos así Me sirve de algo Este O Gerpon de fuego Creo que voy a llevar Ursa Luna Pinto Hielo O puedo meter Un Trick Room De una Un Bandaguante Creo que voy a llevar A Garde Me gusta Ogerpon Pero a la vez No me gusta Porque Si puede Que tenga Debilidad A fuego En algunos Pero Creo que esa debilidad La puedo Contrarrestar Bueno la puedo Llevar Igual con Como Con 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 la roca Puede ser Vamos a ver Si no inicia Con Iron Hands Tengo Bosteo de Free Ok Bien Me gusta Me gusta Y no me gusta Porque Me gusta Y no me gusta Porque No me voy a poder Bostear No me voy a poder Bostear No me voy a poder Bostear Porque va a pegar Doble Entonces lo que Vamos a hacer En este caso Va a ser Meter un Refuerzo Y vamos a Meter Un Este Cristalización Avalancha Necesito Llevarme A uno De esos Dos Porque va a Pegar Con los Dos Va a Pegar Con los Dos Necesito Necesito Llevarme Porque va a ir Con brillo Mágico Entonces el Follow me No me sirve Para nada Y va a pegar Con ambos Follow me No me sirve De nada Ahorita De Nada me sirve Ahorita Hoy es lo que yo Tiene Yo pienso Que si va a atacar Con los dos Entonces Solamente Ruego Por aguantarle Bien el golpe Y me llevo Me los llevo Me los llevo Ojalá El bosteito Va a hacer falta Pero 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 ojalá Llevármelos Onda Ignea Les dije Va con ataque Doble Vale Y el otro Brillo Mágico Y el otro Va con Brillo Mágico Si siguiente Turno Si en este Turno Me los alcanzo A llevar Brillo Mágico Les dije Les dije El follow Mino No era una opción Que 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 ¿Qué? El plan era muy bueno, banda No lo puedo negar ¿Qué pasó ahí? No manches A ver Y es que ya me gasté la tera No tengo prote Pero creo que me quiero llevar a A flotter Le metemos luna roja y vamos con Triqui Tracatelas Porque es más rápido, claramente Es más rápido ¿Dónde hay? Ay, soy chaleco asalto Por Dios Soy chaleco asalto ¿Cómo no lo voy a aguantar? No, hombre, no Ya fuimos, banda No, ya, miren Bueno Bueno, pero Bueno, va a alcanzar a meter el Trick Room Y ojalá que con ese Trick Room Me alcance No, pero es que no me los voy a llevar No me voy a llevar a todo con Orsaluna No me lo voy a llevar a todo No me los voy a llevar No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Qué mal turno es el primero, eh? Tan solo necesitaba que como Aguantara un poquito Solo un poquito más Un poquito más Y hubiera sido un turno Super God Hubiera estado Super God Ese turno Me los llevaba, eh Me los llevaba totalmente Hurret ya no iba a aguantar Pero como iba a aguantar Nine Pills Oh, iba a meter El Velo Aurora No mancha Es que no me los voy a llevar Claramente no me los voy a llevar Va a meter el Velo Aurora Yo creo Entonces antes de que lo Lo va a meter Voy a tratar de llevarme Este Homes antes Porque este ha de ser Scar O algo así, loco Y el otro va a meter El Velo Aurora No me va a pegar Porque quiero asegurar Seguramente El Velo Aurora Ahora El problema está En que todavía le queda Un poco más Si no fuera por eso Igual hicimelo Nah, ahí está El sorpresa Ya, valió Surprise y vámonos Y vámonos pa'l lobby Surprise Puk Valimos Ni modo Bueno Vamos a hacer tercer combate Vamos a hacer tercer combate No ma' Que Que coraje Que coraje Que no haya aguantado Como Que coraje Que como No haya aguantado Ese Ese brillo mágico Que coraje Como les dije El follow me No era opción Ustedes lo vieron No era opción Follow me Porque iba a ir Con ataque Doble No era opción Pero Pero no te pases De lanza Tampoco era para que Tampoco era para que Me deletearas Bro Uy Vamos por tercer combate Porque este estuvo Muy rápido Y vamos a ver Que tal nos sale A ver si por favor Ya nos dejan Traer la La variante Como es O sea Follow me Follow me Me bosteo Brum 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 No creo que suceda Porque siempre Traen este Siempre traen este Cosas de Cosas con prioridad Y así Miren Ahí va Ahí va Que les dije Que les dije Ahí está mi compa Vale Pues Street room 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 Vamos a hacer esto Va a estar medio raro, pero fíjense, vamos a llevar este con Gengar. Está medio raro el Ip, pero va a ser así. Necesitamos a Ursaluna. Y Kokmo me gusta. Incluso Ogre, eh. No, pero es neutro. Ursa me viene muy bien. Y puedo quitar Trick Room si me hace falta o puedo llevar al Kokmo. Y voy a llevar a Kokmo aquí. Está raro, pero fíjense cómo va a estar el asunto, porque lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer aquí es que va a meter a, va a meter a Cresselia con Ursaluna. Entonces Cresselia va a meter el Trick Room. Yo le voy a meter refuerzo, bola sombra al Cresselia. O tal vez no. O tal vez no. Me lleva el diablo. Me lleva el diablo. Strum, ahora sí, ahora sí ando malo con los leads, eh. Trae, ok, banda aguante y el otro. No vi que traía. Me lleva. Pues le puedo reforzar. Y un bombita lodo, eh. Igual y lo... Igual y lo... Igual y lo enveneno. A ver. ¿Será? ¿Será que sale? Igual y lo enveneno, eh. Va a estar sorpresa. No hay problema. Golpe bajo. Lo esperaba. Ojalá envenenarlo y me lo llevo de una, eh. Toma. ¡Pum! Veneno. No sale el veneno, no. ¡Oh, sí! ¡Sí, salió! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 ¡Salió! Ok. Nos salió la jugada. Necesitábamos el veneno y salió. ¡Oh! Ok. Creselia. Ahí está el que necesitaba ahora. Refuerzo, bola sombra. Eso era lo que yo quería hace rato. Pero no sé si va a ser un cambio de banda. Mmm... Seguramente sí trae al... Puedo cristalizarlo, pero... Mejor me la aguanto Aunque haga cambio de banda Le pego, le voy a pegar chido Se hizo el cambio de banda Les dije, pero no importa Le pego bien Le pego bien Y si se lleva al Gengar Es chaleco asalto, ¿verdad? Quedamos que era chaleco asalto ¿Verdad? Vale, ya no tiene cabeza de hierro ¿Le hubiera leído el cambio de banda? Bueno, no leído Si no le hubiera Si lo hubiera predicho No puedo sacar aquí Ursa Luna Porque me va a jugar con el cambio de banda Ahí a lo loco Igual y me lo llevo Luna Roja reforzado Aunque lo cambie ¿Sí? Refuerzo Luna Roja Aunque lo cambies Papirrin O déjalo, no importa Me lo llevo Plegaré a Lunar Ok Sigue sin meter el Trick Room Sigue sin meter el Trick Room Llévatelo Nunca Ay, por Dios Bueno No amigos, eh No amigos, eh O sea, estaba reforzado O sea, estaba reforzado el asunto Estaba reforzado ¿Cómo no va a caer? ¿Cómo no va a caer? Puedo bustear Y acá Un Bozarrón Tera Normal Bozarrón Pero el problema va a ser los puños Puño drenaje A ver, vamos así No sé si me lo lleve, eh Es que está aguantando durísimo ese Iron Está aguantando durísimo Está aguantando durísimo Oh, y tal vez sí Debe haberle leído el cambio de banda, eh Hace rato Y este no sé si sí ya va a meter Trick Room o no Pero tengo onda vacío Por si sí lo llega a meter Y ya me subí mis defensas y eso Necesito llevarme ese Iron No caiga No, cuánto va a aguantar ese desgraciado Cuánto va a aguantar, en serio Cuánto va a aguantar Y ya va a meter el Trick Room seguramente No puede ser, no Me salió todo mal aquí Me salió todo mal No me hubiera bosteado No me hubiera bosteado y me lo llevaba No me hubiera bosteado y me lo llevaba Ya la regué, banda La regué La regué totalmente La regué totalmente No era el bosteo No era el bosteo Ah, ok No, ¿quién tenía onda vacío? Este no ¿What? Bueno, vamos No Puño drenaje Ah, este es el que trae onda vacío Pero No le voy a ganar Porque va a ir con otro puño Y es que está bien bulky esa cosa Ay, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Que no haya caído ese Iron Ya me tiltie, banda Ya me tiltie Dos veces se quedó así Así se quedó Así se quedó Así Así se quedó No puede ser No puede ser No puede ser Ni modo ya No me salió Jugué mal Jugué mal A veces te sale Y a veces no, banda Le hubiera pegado Bueno De todas formas Estoy pensando Si le hubiera pegado Caía el Iron Y me, este Caía el Iron Y después iba a meter Al Ursaluna Seguramente Iba a meter Al Ursaluna Seguramente Iba a meter Al Ursaluna Y ya es donde Ahí vamos a dar El GG Ah, ya Por cuatro Ni modo Ah, échale Íbamos Íbamos bien Íbamos bien Maldito Iron Hands Lo odio Odio al Iron Hands Cuando Cuando está Cuando peleó Contra él No me gusta No me gusta Iron Hands Es muy pesado Es muy pesado Ese compa No, no Ah, como aguantó Como aguantó Tan bien Esos ataques Un Blood Moon Reforzado Blood Moon Reforzado Y no nos lo llevamos La jugada Con Chen Pau Estuvo 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 Genial Porque si nos salió Pero Ni modo Nos estamos viendo En otro video Adiós Y no nos lo llevamos